¡Vamos! 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 ¿Esto va abajo de la remerita? ¿Qué? ¡Es el body! ¡Es el body! ¡Vamos! ¡Vamos! Abre la miserada ¡¡Abre la miserada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se умuela! ¡Abre la miserada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sen levar la miseria! ¡ôleotes! ¡No me va! ¡Ya me ha puesto el piecito! ¡No me llevo a mamá! 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 ¡Háganse más burro, más burro! ¡Y vos también le llevas el oro! ¡Tarma, ¿qué haces? ¡Un horror, un horror! ¡Bien, bien, bien! ¡No me llevo a mamá! ¡No me llevo a mamá! ¡No me llevo a mamá! ¡Es un bebé, eh! ¡Ay, que chacé con chiezo! ¡Un horror! ¡No me llevo a mamá! 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 ¡Saludos a los hijos! ¡Ay, para él lo viene! ¡No me llevo a mamá! ¡Ah, para merezco! ¡Tarma, para él lo viene! ¡Ay, mira, 일�o ven, yo as nov 계ito! ¡Adiós!